¡Hola! ¿Qué tal? Hoy veremos la motosierra de gasolina MS-170 Especialmente para uso ocasional e ideal para labores de mantenimiento de los árboles o cortar leña Veamos sus características Motor de 1.8 caballos de fuerza Espada de 16 pulgadas de largo Cadena aserrado de 3 octavos pico micro mini Peso de 3.9 kilogramos Preno de cadena quickstop para una mayor seguridad La cadena se detiene cuando se produce un rebote intenso o al activar el protector de mano Empuñadura ergonómica La cual permite manejar cómodamente en cualquier posición de trabajo Cierre sin herramientas del depósito de aceite y gasolina Elasto-Stat Empuñadura amortiguada que permite un arranque regular suave y sin tirón Ahora veremos cómo encender la motosierra y los puntos que tenemos que revisar antes de hacerlo Los puntos críticos antes de echar a andar una motosierra son Checar nivel de aceite y gasolina En ciertos modelos tenemos indicadores externos de combustible y de aceite Los puntos para el tensado de la cadena son Número 1. Identificar el tornillo de tensado Y paso número 2 es coger un poco las tuercas de fijación de la barra Para tensar la cadena Ajustamos las tuercas de la barra Para identificar que el tensado sea correcto tenemos que ver todo el eslado completo En algunos modelos existe un tensado rápido de cadena Que funciona de la siguiente manera Desajusta la barra y con este simple botón Cogemos la cadena y la volvemos a utilizar Una vez realizado los puntos críticos lo siguiente es El encendido en frío de la motosierra es de la siguiente manera Se presiona el bloqueador junto con el acelerador Y bajamos la palanca hasta la posición inicial Una vez colocada la palanca y la volvemos a ponerla en su posición Procedemos a poner la motosierra en el piso y colocamos de la siguiente manera Poner el pie en la parte potera de la motosierra Sujetarla con la mano izquierda de armadilla En esa posición vamos a dar los balones para ponerla en su peldaño Después de eso subimos un peldaño y la ponemos en su filtramiento Hasta que raya Y esta seria una manera segura de encender una motosierra En Casa Mayers contamos con los aceites y lubricantes Para el motor y la cadena de tu motosierra